Música Hola amigos oyentes de Radio Face Ecuador Les saludo a su amigo Jorge Bonilla En este espacio de Otiface Express Antes de comenzar y arrancar con el programa Les pido disculpas a mis amigos que me han estado esperando con las noticias El día de hoy ha estado un poco problemático Por el sentido de que no me he sentido del todo bien Recién vengo del médico Y tuve un tratamiento muy intenso La verdad la mañana la pasé realmente mal Eso lo iré aclarando en comunidad Para que los que quieran enterarse y sepan Puedan estar al tanto y muchas gracias a todos Los que han estado preocupados por mi salud Que de verdad se los agradezco de corazón Aquí haciendo un esfuerzo para poder seguir con las noticias Con esta relación ya dada Arrancamos con lo que es la temática Que tenemos que mostrarte Porque aquí era el señor Roberto Cuero Este es un mensaje muy fuerte Relacionado a la amenaza que recibió el señor Curi El señor Curi, viceministro de gobierno Los amenazó a los asambleístas porque no quieren obedecer al lazo Esto estamos llegando a tiempos límites amigos Y créanme por eso que así no me sienta bien Yo voy a seguir aquí adelante hasta el último día de mi vida O por lo menos mientras me dedique a esto Y pueda yo por lo menos conectarme Porque esta gente piensa que porque está ahorita que el gobierno va a hacer lo que le da la gana Pero el señor Cuero arremete con todo Y lo deja más que todo con la... Perdóname la persona, trompa cerrada No me lo haya más y pasemos a revisar el video Votar en contra de un... Votar en contra de un proceso sin sustento Señores asambleístas Tanto los presentes como los que verán esta comparecencia más tarde Hoy recae sobre sus hombros Decidir si el Ecuador va a ser un país donde rige el derecho y la verdad O uno donde Si sus conciencias y votos lo permiten Los intereses de unos pocos decidan el futuro Aunque el ruido, el cansancio y la inmediatez Que suele agobiar la mente humana Puede hacerlos creer que esto es solamente una decisión política Lo cierto es que el resultado de esta votación va a pesar Sobre sus conciencias, sobre sus nombres, sobre sus familias Por el resto de la historia republicana del Ecuador Piensen bien Sientan bien Y decidan acorde a los valores y a la verdad Que ustedes quieran Sobre la cual sus hijos vivan en el Ecuador El resultado de esta votación va a pesar Sobre sus conciencias, sobre sus nombres, sobre sus familias Por el resto de la historia republicana del Ecuador Piensen bien Sientan bien Y decidan acorde a los valores y a la verdad Que ustedes quieran Sobre la cual sus hijos vivan en el Ecuador Muchas gracias Es viceministro actual de gobierno Su criterio no es imparcial Es un criterio sesgado Ahora me parece totalmente improcedente También doctor Kubi Que usted dentro de su Dentro de su ponencia Venga a amenazar a la asamblea nacional Y diciendo que si no se acata lo que dice el dictamen Nos van a destituir No tenemos miedo Así como no tenemos miedo a la figura de la muerte cruzada Yo creo que su tiempo El que usted está utilizando en este momento Como funcionario público Debería ser utilizado Como viceministro de gobierno En atacar los problemas que hay en los hospitales En atacar la inseguridad Los altos índices de criminalidad Los sicariatos Las extorsiones El Ecuador tiene la tasa más alta de homicidios En ese momento Así como también Tenemos las dos ciudades más peligrosas Una de las dos ciudades más peligrosas del mundo Como Guayaquil y Esmeraldas Creo que esa debe ser su función Y no venir acá a amenazar a los legisladores Ni tampoco impartir un testimonio O una comparecencia Que no es ni imparcial Y que es totalmente improcedente Pero aquí lo de fondo Presidenta y estimados colegas Coincidiendo plenamente con la indignación Del colega Bruno Segovia Es que a pesar de que sabemos Que no son imparciales Porque son funcionarios públicos No hemos objetado La presencia de ustedes Como expertos Pero no podemos quedarnos callados Frente a tamaño Y respeto En función de que ustedes En calidad De funcionarios públicos Vienen inclusive a amenazarnos El señor Cubi Prácticamente hace una amenaza De que nos abstengamos Porque podríamos ser destituidos Porque podríamos ser destituidos Por favor Por último Es una responsabilidad nuestra Y una decisión nuestra Como asambleístas de la República Del Ecuador De que ustedes en calidad De funcionarios públicos De que ustedes en calidad Vienen inclusive a amenazarnos El señor Cubi Prácticamente hace una amenaza De que nos abstengamos Porque podríamos ser destituidos Porque podríamos ser destituidos ¿Cómo podemos hacer? Que van a pasar por encima de todos Y aquí nos vemos Una muestra Un botón El señor Cubi Los amenaza Así de frente Ustedes Sean responsables De su familia ¿Por qué mete a la familia? Señor Cubi No entiendo Qué bueno Que el señor legislador Cuervo Lo haya puesto en su sitio Qué bueno Que los haya puesto En su sitio Y aquí vamos a ver Todo bien claro Nunca vamos a estar al lado De la violencia Pero tampoco vamos a permitir Que estos pendejos Recién posicionados Con palanca Como hayan llegado Vengan a creerse Por encima del bien Y del mal Y amenazar a las familias De los legisladores ¿Qué les pasa? Entonces por este tipo De cosas Es que créanme Que hacer este espacio De opinión De noticia Es importantísimo Antes de cualquier cosa Y por eso Lo repito Aunque no me sienta Del todo bien Aquí me van a tener Mientras tenga Por lo menos una cámara Y pueda salir al aire Yo voy a estar Por ahora Hasta quiero que dejamos Este reportaje No me quiero atender más No quiero usar De mi salud tampoco Voy a mantener Periódicamente conectado A menos que de verdad Ya no pueda salir aquí Voy a estar Mediando noticias Por favor Te pido que me ayudes Con ese like Que compartas este video Y que te suscribas A las redes Porque de verdad Me ayudas muchísimo Para poder seguir adelante Nuevamente agradezco A todos aquellos Que estuvieron preocupados Y que preguntaron por mí Hasta aquí El día de hoy Y gracias a ustedes Por ahora Nos vemos Y hasta la próxima Machado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!